Hola, yo soy Majo y en este video les voy a enseñar a hacer este look usando solo productos colombianos La cosa es que con esos productos colombianos era como una primera impresión Entonces también les estoy haciendo como un review o una reseña al mismo tiempo Usé demasiados productos, todos muy económicos y espero que les guste Empecemos Bueno, entonces voy a empezar haciéndome las cejas Primero, las voy a peinar bien Y como todos estos productos son nuevos y es una de mi primera impresión Entonces literalmente nada lo he probado Entonces esperamos que vaya bien Voy a usar esta forma de las cejas de Samarka que se llama Giovanna Y este es en el tono de chocolate Vamos a ver Realmente no pigmenta nada Ay Dios mío, ¿qué ha pasado acá? No está haciendo casi nada Pero bueno Igual por si algo también compré este lápiz de cejas Está preparada Acá tengo un espejo Para mirar bien Bueno, ahí más o menos está haciendo algo En la cámara es muy oscuro Pero en mi vida no está tan oscuro Suminémoslo, a ver Voy a coger el lápizito Lo comparamos La puntita No sé por qué se está viendo tan oscuro en la cámara Pero bueno Vamos a la otra No sé por qué se está viendo tan oscuro en la cámara Bueno, hay como que las alas no van a estar iguales, para nada. Cogemos otro es el lápiz y acabamos de nuestra partecita de acá. Y voy a ir a mi mano. Listo, ahora voy a continuar con los ojos. Voy a usar como primer para las sombras este corrector que tiene colágeno y soya de bitum y está en el tono avellano. Vamos a ver cómo nos va con esto. Está muy aguadito. No sé si va a tener buena cobertura. Ahora voy a tomar este trío de sombras de la marca Sammy. Y este está en café básico. Vercafé. Me gustan mucho estos tonos. Voy a coger el tono más tarito, que es este. Para sellar ese corrector. Y voy a tomar esta sombra, que es otra. Que es un matte eyeshadow de Sammy también. Y este está en light brown. Este lo voy a tomar como tono de transición en la cuenca. Este también es el que voy a usar ahorita para hacerme un poquitico bronceo en el oso. Ese color está muy sutil, pero está muy bonito. Ahora voy a tomar el trío de sombras. Voy a coger este café de acá. Y lo voy a aplicar también en la cuenca, debajo de ese tono transición. Y lo voy a difuminar. Este look va a ser más sutil, pero es como más que todo para probar estos productos. La verdad, este trío de sombras me está gustando mucho. Está muy pigmentado. Y ahora voy a coger una brochita más pequeñita. Y voy a coger este color, que es como un rosadito, como un oro rosa. Está adivino ese color. Elegí este trío, fue por ese color, porque es espectacular. Y lo voy a poner en todo el párpado. Está muy sutil, pero muy bonito. Me gustó. Me gusta cómo está quedando. Está súper lindo. Este otro me gustó. Está súper guapo. Ahora, para la pestañina, voy a usar esta de Body. Este es el Ultra Volumen. Pestañas con más volumen. Y vamos a ver. Esta brocha me gustó. A ver, pármela. La verdad, las pestañinas de Body me gustan mucho. Está súper negra. Así me gusta. O sea, el momento de todas las pestañinas de Body te pruebo. O sea, muy buenas. Está súper buena. Ay, sí, me encanta. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Esta brocha creo que ayuda mucho en el volumen. También las alargó. Y ahora voy a pasar al rostro. La verdad, no encontré como un primer muy económico, entonces no voy a usar primer en nuestro día. Voy a usar esta base, de esta marca que se llama Caloe. Dice que tiene caléndula, aloe vera y filtro solar. Y que es de cubrimiento medio. Está en el tono número 2000. Podemos la ver. La verdad, creo que lo elegí un poquitico muy blanco. Pero bueno, miramos. Vamos, lo tratamos de arreglar. Ay, sí, creo que está muy blanco. Pero bueno. Está como muy aguada. Creo que me apliqué mucho. Voy a tomar mi esponjita. Quizás lo me decí. Voy a difuminar. No está difuminando. Ay, no, no está difuminando. La verdad, no le veo el cubrimiento medio como por ningún lado. Está morando con mucho en difuminado. Miren que da como parche, así como para difuminado. Voy a tratar como con una brocha, a ver. No sé, no sé si me gusta. Porque, a ver, en sí no está como mal. La cosa es que esta vez se está demorando mucho para difuminar. Y no tiene el cubrimiento medio que me prometió, por decirlo así. Voy a aplicar más porque, ay. Sí. Yo quiero como un poquitico más de cubrimiento. Lo bueno es que sí veo como que se puede construir como el cubrimiento, pues el tono. Entonces sí. Sí, se está como construyendo. El color parece algo muy bueno. Pero no está tan blanco lo que pensaba. Sino que se adapta como el tono. Por el cuello. No sé bien si se me gustó. Pues no la veo como tan mala. Tendría que ver como durante el día, a ver si se rompe, si se quiebra, algo así. Pero por el momento, no lo sé. No lo sé, la verdad. Ahora como corrector, voy a usar el mismo corrector de litú, de ahorita. Ahora, me lo voy a poner. Las ojeras. Este recorrector, escucho que se ve muy bueno. Entonces lo voy a probar. Ah, y este es en el tono. No tiene acá. Ay, ya no. Creo que está un poquitico más oscuro que la base, pero bueno. Ahí miramos. Está muy aguado. Entonces, no sé si va a tener como tanta cobertura, para estar tan aguada. Pero de pronto nos puede sorprender. Con la esponjita. Y difuminada. Y pasar con el dedito. Siempre me gusta pasar la base con el dedito para ver que si está bien difuminada. La cobertura no la veo como tan alta. Yo diría que es cobertura liviana. Pero voy a ver si se puede construir. Voy a tratar de solucionar mis deditos, porque a veces la espona puede absorber mucho el producto. No creo que se puede construir tantos. Sí se ve como un poquitico más cubierto, por decirlo así. Y no sé si acá dice que tiene como algún cubrimiento especial. No, no dice. Ahora para polvo voy a usar este de Nylen. Este es en el tono número uno. Este es el tono más blanco. Porque es el tono blanco. Y me gusta que tenía como un diseñito acá. Que dice Nylen, pues me parece que se veía bonito. Entonces por eso. Y viene con estas cositas, por eso no me gusta usarlo. Voy a cargar mi brochita. Ay, huele rico. Huele como a bebé. Voy a coger una brochita como más pequeñita. Para la zona donde los ojos necesitaré ese corrector. Ese polvo me gustó. Pues matifica, como es. Matifica y sella. Que es literalmente lo que tiene que hacer. Ahora para la parte del bronceado y el contorno y eso. Voy a usar esta sombra que se para los ojos. Y vi que no estaba tan oscura. Entonces pues. Vamos a ver, voy a coger poquito. Porque pronto me puede pigmentar mucho. O sea, sutil. Está lindo. Pues igual es una sombra. Entonces hay que construir el tono. Voy a coger como una brocha más peludita. Más grandecita. Está sutil, pero está lindo. Pues, hacelo como lo que. Pues lo que yo quiero que haga. Que es como dar un poquitico más de color. Ahora voy a coger este rubor. Es a mí. Que está en el tono 5. Colton Rose. Está espectacular. Lo vi. Y está bien. Acá me lo puse. Para verlo. Porque es espectacular. Creo que me eché mucho. Ay, Dios mío. Me fue mejor. Bueno, ahí creo que lo voy a disimilar un poquitico más. Y no encontré como un iluminador. Entonces voy a usar esta sombra. Que es como perladita. De bugue. Está en el tono... Blanco nacarado. Blanco nacarado. Y la brochita. Y la brochita. O sea, muy sutil. Pero está lindo. Blanco encupido. Y me gusta siempre como ponerme un poquitico por acá. Mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta. Pues me gusta. Está como naturalito. Pero está bonito. Creo que voy a coger esta sombra también. La misma. Y la voy a coger con esta brochita. Ponla como el pincelito. Para iluminarme el hueso de la sella. Ay, se ve lindo. Ay, mira cómo se ve. Ay, sí, se ve súper bonito. Sí, no está me gustó. Bueno, o sea, sí, lo vuelvo a usar como iluminador. Pero como sombra, eso está bueno. Y un poquitico en las lágrimas. Para terminarme los ojos, voy a coger este mismo. Pasármelo por acá. Por la línea de las pestañas de inferior. Para que se vea como un poquitico más smokey. Y voy a coger el mismo oscurito. Por último, voy a aplicar este labial de bokeh. Este es de la línea de los colorisimos. Y está en el tono de durazno. Lo vi y me pareció que estaba divino porque combina con mucho con el rubor. Porque tiene unos visitos también dorados. Como metálico. La verdad, nunca había tenido un labial así metálico. Entonces, lo quería probar. Muchas gracias por ver este video. Espero que les hayan gustado. Me pueden decir en la sección de los comentarios que otros videos quieren ver. Le pueden dar me gusta y se pueden suscribir. Y si quieren de pronto ver otros videos míos de maquillaje más corto, me pueden seguir en mi Instagram que es majoem-2003. Espero que les haya gustado mucho. Y los veo en el próximo video.